Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. El Partido Cambio Radical, los Liberales y el Partido de la U son los grandes perdedores en estas elecciones de primera vuelta a la Presidencia de la República. Fueron derrotados en el Departamento de Arauca. Los grandes perdedores durante las elecciones en primera vuelta a la Presidencia de la República en el Departamento de Arauca fueron los partidos políticos de Cambio Radical, el Liberal y el de la Unidad como es el de la U. El exgobernador de Arauca Facundo Castillo, el exsecretario de Infraestructura Alejandro Sarmiento y el actual diputado de esta colectividad Dumarabel Sánchez y los concejales Lina Garrido y Andrés Pailla quisieron resucitar esta colectividad pero fue imposible. Otro de los grandes perdedores es el Partido de la U, con el representante de la Cámara Almeiro Banegas Osorio que no se vio en la campaña presidencial, los diputados Nácer Cruz Matos, William Cárdenas, Jairo Navarro, José Trinidad Sierra Sierra y la concejal Liliana Sánchez, quienes pertenecen a esta colectividad. El otro de los partidos tradicionales de Arauca fueron los Liberales, con esa gran votación que tuvieron a la Cámara Representante en las pasadas elecciones, pero esta vez el representante Neyro Rincón, ex-candidato a la Gobernación Hernando Pozo y los diputados Carlos Hernández, Hernando Henao y Miguel Parra y los concejales Fernando Corce y Alexi Álvarez, quienes no se vieron haciéndole campaña a Humberto Lacalle con el trapo rojo. El candidato de Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, que obtuvieron 49.000 votos, seguido de Gustavo Petro con 17.000 votos, Sergio Fajardo con 12.000 votos, Germán Vargas Lleras con 3.000 votos y Humberto Lacalle con 1.500 votos. Lo único que sí está claro es que la votación del partido del Centro Democrático en el departamento de Arauca es del expresidente Álvaro Uribe Vélez y no de algunas personas que ahora quieren sacar pecho con esta votación obtenida el fin de semana por el Centro Democrático en esta región del país.